Y bueno, lo seguimos comentando porque hay que insistir en esto, ¿no? Sobre todo en la prevención del monóxido de carbono. ¿Por qué? Porque siguen apareciendo casos, como es el caso de tres personas. Dos menores y su mamá. Lo que contábamos en nuestro título. Sí. Estas tres personas que resultaron intoxicadas con monóxido de carbono en su vivienda de Guaymayama. Sucedió anoche después de las 23, como lo contabas, por causa que se están investigando. El abuelo de las niñas encontró a las tres desvanecidas. Las mayores de tres y doce años, las menores, perdón, de tres y doce años fueron internadas directamente en el hospital Humberto Noti. Según el parte médico, las dos están en sala común, en condición estable. La nena de doce años se encuentra con aporte de oxígeno y está siendo sometida a estudios sobre su respuesta general tras la inhalación tóxica. Y su hermana está también con aporte de oxígeno. Bueno, a su vez, la mamá de ambas fue internada en la clínica de Cuyo, pero no se conocen detalles de su evolución. Según fuentes policiales, el origen de la intoxicación habría sido una pérdida de gas. La sospecha surgió porque cuando las encontraron había una hornalla encendida. Vamos a derogar con el titular de Defensa Civil, Daniel Burriesa, sobre las precauciones, los recaudos que tenemos que tener en cuenta con respecto al monóxido de carbono. ¿Cómo le va, Burriesa? Bienvenido a nuestra edición de Mediodía. ¿Cómo le va? Buen día, un gusto escucharlos. Igualmente para nosotros. Bueno, como siempre no está de más, ¿no? Las sugerencias, los consejos, sobre todo en esta época donde el frío hace de la suya si uno se quiere calefaccionar. Pero antes de ir con esa sugerencia vamos a ir a lo que tiene que ver directamente con este caso, con el de las dos menores y su mamá. ¿Qué dato nuevo tiene, Burriesa, con respecto o qué fue lo que sucedió? ¿Fue una hornalla? Mire, el ejemplo de lo que ha ocurrido es lo más común a lo que podemos definir como una intoxicación por monóxido de carbono. Sí. Han estado calefaccionándose con la cocina, con el horno de la cocina. Y esto sirve un poco para demostrar cuando hablamos de los síntomas, que decimos mareos, decimos desmayos. Bueno, estas personas han estado respirando aire, cargado de monóxido de carbono, se han desmayado. El abuelo de las chiquitas ha ingresado a la casa y ha encontrado a la mamá y a las dos nenas desvanecidas, típico de una intoxicación de monóxido de carbono. Y, por supuesto, típico de que efectivamente usar el horno, la cocina, como un elemento de calefacción, no es lo más aconsejable. Claro. ¿Podría haber sido peor, Burriesa? Mire, ya estaban desmayados. Claro, entró justo su abuela. Podríamos decir que afortunadamente entró en el momento justo. Ha entrado en el momento justo. Además, ustedes están diciendo algo que es muy importante, que están diciendo que continúan en el hospital haciendo oxigenoterapia. Sí, correcto. La mamá también está en esas condiciones y quiere decir que han estado expuestos a una... Han estado absorbiendo monóxido de carbono durante un tiempo prolongado y que, bueno, la única manera de sacar el monóxido dentro del organismo es a través de la respiración, a través de la ventilación. Claro. Están siendo asistidas con oxígeno suplementario. Esto que siempre, bueno, más allá de tener estufas o artefactos adecuados, ¿no?, para la calefacción, no me refiero a la cocina. Pero, bueno, en el caso de aquí hubiese sido lo mismo, no lo quiero decir porque tampoco sirve como consejo, pero el hecho de tener una ventana abierta, de dejar entrar también aire y no tener todo encerrado, que solamente se pueda percibir, ¿no?, el oxígeno que hay en el ambiente, más esas hornallas prendidas. Está muy bien que lo diga. Sí. Si bien no hay que utilizar la cocina como elemento de calefacción, sí hay que tener, usemos cualquier tipo de elemento de calefacción, sí hay que tener, hay que respetar normas del intercambio de aire viciado de una estación con el aire fresco que puede venir del exterior. Claro, porque digo, a ver, el monóxido de carbono es una, es imperceptible, no es que uno se pueda dar cuenta de que ya está en el ambiente y en cualquier momento... Cuando te toca, te caes. Claro, cuando quizás ya uno empieza a sentirse mal y ya es tarde porque te desvaneces y ahí ya uno, si no entra otra persona a asistirte, estás como, bueno, ya en peligro de muerte. Podés perder la vida. Claro. Correcto. Decimos siempre que el monóxido es un asesino silencioso porque no tiene color, no tiene olor y entonces, y además que tenemos una problemática que es, los glóbulos rojos tienen 230 a 270 veces más afinidad con el monóxido de carbono que con el oxígeno. Por lo tanto, cuando en los alveolos pulmonares se hace el intercambio, se hace el intercambio gaseoso, es más fácil que el glóbulo rojo tome el monóxido que tome oxígeno. Le quería preguntar, Burriesa, mucha gente está preocupada por las altas boletas que están llegando del servicio de gas natural. ¿Los mendocinos nos estamos calefaccionando con otros sistemas alternativos que pueden ocasionar mayores problemas que los comunes o años anteriores? Mire, desconozco si se están utilizando otros sistemas. Me refiero a braceros. Braceros, claro. Que no requiera gas. Son sistemas no habituales. A ver, hay que separar un poco las cosas. Sí. No debemos utilizar braceros. Claro, totalmente. No debemos utilizar braceros. Pero usted sabe que hay mucha gente que no puede pagar la boleta del gas y calefacciona como puede. Por eso se lo pregunto. A ver, para advertir. Para advertir hay que decir que indiscutiblemente hay elementos que son productores de monóxido de carbono en la simple combustión. Claro. Y si estas combustiones además son incompletas, hay mucha más chance de emitir, de la emisión de esos elementos, de emisión de monóxido de carbono en los ambientes. Usted sabe que hay estufas que se han utilizado. Antes se utilizaba estufas con kerosene, algún tipo de combustible. Bueno, si están funcionando bien y hay una buena combustión, no vamos a dejar, por supuesto, de tener ventanas abiertas y tener ventilación. Eso siempre, claro. Y sabemos que funcionan correctamente, son elementos que sirven para calefaccionarse. Ahora, el problema está en tener estos aparatos y que la combustión no sea buena. Muy cortito se lo pregunto. ¿Qué no debemos utilizar? ¿Bracero y qué más? No debemos utilizar braceros, no debemos utilizar hornos, no debemos utilizar inclusive estufas de chimeneas que estén tapadas, que la combustión no salga hacia afuera. No debemos utilizar, no debemos quemar dentro de habitaciones papeles. Claro, nada que pueda ser peligroso. Daniel, muchísimas gracias por esta comunicación telefónica. Como siempre, muy amable. Muy gentil. Bueno, muy bien. Hasta luego. Muchas gracias, Daniel.